En la cara, unas asterillas también, me gusta llamarlas. Hoy día, estaba tocando en la micro, bueno, en realidad no era yo, sino que era Mario Leite. Un personaje que tengo que de repente aparece. Y a Mario Leite, pues estaba cantando esta canción de Maldigo, de Bato Cielo, de Violeta Parra, ¿verdad? Con una coda y mea, en homenaje a nuestra torre de Marfil, Costanera Center, tan bella que se ve, ¿no? Y... La Coronte Choclo. Exactamente. De Dios, no sé. Y bueno, la cosa es que una señora me dio una entrada a un recital evangélico y me dijo, no maldiga tanto, mijito. A ver, hace mal. Usted es hermoso, Dios lo ama. Y yo le dije, pucha señora, lamentablemente hay tantas cosas que bendecir y maldecir al mismo tiempo en este mundo. Y bueno, tengo el boleto, así que si alguien quiere ir, después me lo pide y yo se lo puedo entregar. No sé qué, en realidad parece que es como reggaetón evangélico. Esto se llama discurso motivacional del opresor. Poda de conciencia, ciencia de la sumisión, misión y guarde la cabeza, besa la suela de tu patrón. Donado el sonido de la caja registradora, dórame la píldora para que no te despida. Diga lo que pidan, nada pues tendrán, tendrán un justo innecesario para trabajar. Bajar del pedestal de lo que cree en su derecho, he hecho a quien me plasque cuando quiera. Era lo de un salario ético, era lo de un salario mínimo, era lo de un salario digno. Era lo de un salario mínimo, era lo de un salario mínimo. Era Naces, creces, luces, consumes y mueres Naces, creces, que nadie en el mundo se entere Y haces lo que haces y nada en el mundo se mueve Naces, creces, que nadie en el mundo se entere Naces, creces, luces, consumes y mueres Este es el ciclo vital de tu suerte Y haces lo que haces y nada en el mundo se mueve Naces, creces, produces, consumes y mueres Cuando nos hayan matado Que van a enterrar rastros de óxido en el engranaje Gente, no verás rastros de óxido en el aire Todo se abre cuando nos hayan matado Que van a enterrar rastros de óxido en el aire No, 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 no verás No lo verás Naces, creces, produces, consumes y mueres Naces, creces, que nadie en el mundo se entere Y haces lo que haces y nada en el mundo se mueve Naces, creces, luces, consumes y mueres Este es el grito que rompe tu suerte Vuelvete, catastrofe, hazte presente Limpia tus rodillas y ponte de frente Nace y crece y vuélvete, hazte una fiel Baby 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 ¡Gracias!